Ellos tuvieron amigos de mi 7, pero no, tampoco el día de hoy. Tengo una idea, para, 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 ven. Claro. Fijate quién puede hablar. Disculpe señora, ¿puede transmitir en vivo desde Facebook? Claro, bien, necesitamos promocionales. ¿Presentamos a Garabarito? Sí, dale. A ver, ojalá que sea una música. Garabarito, qué suerte nos conocimos. Que tengo tantas cosas que contar. Garabarito, como buscando mi cariño, se puede escuchar. Garabarito, lo que quiero tanto. Garabarito, lo que quiero tanto.